Música Oscar de los Jons Música Un buen aplauso para los santuarios Para los santuarios de San Luis Señoras y señores En el escenario Con ustedes Los santuarios De San Luis Música Un buen aplauso para los santuarios Y adores del concejo Con un vestido único Con esos muchachos Con su rectorio Sencillez Y carisma Se han ganado En el respecto de su público Es el público En el inicio Y la violonaviriana Su existencia En el resto del entretengo Con su rectorio Y un niño De los enemigos Sintiendo elante Caminando Todos sus existos 29 años Se dice Cancillez Que mi hijo de su Cuto 29 años Antándole al amor 29 años Antándole Con desamor 29 años De cantar Mi amigo y ahora Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenidos a Río de las Mujeres. Hola, linda gente que nos está acompañando. Buenas noches, diviéndanse. Adiós. ¡Linda gente de San Luis! 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 Que tu alma se muera, como una tía Pero en ese momento se me abriendo, sabe Y no sabe, pero si me fuese Y aquí se termina Y aquí se termina Y aquí se termina Y aquí se termina Amor, Dios mío 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 ¡Gracias! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Vámonos adelante con más temas bonitos para ustedes! ¡Claro que sí le estamos a bienvenida a todas las compañeras de la gente que están acompañando! ¡La raza de Zacapamaría! ¡La raza de Miguel Reyes! ¡Puta de luz para toda la raza que nos está acompañando esta noche! ¡Vámonos adelante con más temas! Esta canción todos la conocen. Esta canción es un éxito. ¡Gracias a todos ustedes con mucho cariño! ¡Queremos escuchar el pinche nico de la gente borracho, chichado! ¡Me voy a aventar la compadre! ¡Me voy a aventar la compadre! ¡Me voy a aventar la compadre! ¡Esto es un éxito! ¡Ándale pues! ¡Me voy a aventar la compadre! ¡Ese grito! ¡Hasta la compadre! ¡Más la compadre! ¡Hei! ¡Bienvenida! ¡Ese es un éxito! ¡Más la compadre! ¡Para todas las niñas que se envió así hoy a la noche! ¡Hasta la compadre! ¡Qué tal! ¡Es el corazón solo que nos engañe como nadie! No vas por el mundo de mirar mi vida en la cara Si es que ya no me quieres Me paso la vida sufriendo y tomando Aunque tenga otra mujer Ya que no te he perdido, pero no tengo el valor De calarme el castillo Estoy buscando la forma de por siempre Echarte al olvido Como dice Me voy a matar el puente Que no estoy con el miedo Que me voy a matar Eso es que me acuerdo Si no me mando Que me voy a matar el sol y casi seguro Que me tendré que ahogar Cuando voy a matar el sol y casi seguro Que me voy a matar Cuando voy a matar el sol y casi seguro Estoy buscando la forma de que siempre Echarte al olvido ¡Ahora te lo dices! ¡Ahora te lo dices! ¡Ahora te lo dices! Quiero estar en la bienestar ¡Ahora te lo dices! ¡Ahora te lo dices! Si no me vas a poder volver Estoy casi seguro ¡Debería que volver! ¡Buenos amigas y amigas! ¡Para todos ustedes mi tumba! ¡Buenito, corrido, sabroso, bonito, como todos ustedes en la manchelita! ¡Aquí para mis toques sonrano, ándale, pueden ser amigas! ¡Se llama el Rey de Mil Cormas, no lo puede hacer! ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh!